Siéntate, así te regalame una pesada más, que es lo que quiero mañar Pero no te necesitas, acuérdate me voy a mañar, que es lo que quieras bailar a tu palito Regalame una pesada más, que es lo que quieras bailar conmigo Y de esa manera déjate llevar y decirte cosas entonces a lo mío Regalame una pesada más, que es lo que quieras bailar conmigo Y como mi signo me cae el poder, es mi derecha conmigo Regalame una pesada más, que es lo que quieras bailar conmigo Un, dos, tres, no me cuentes el ritmo, siéntelo Vente conmigo papito a panar el sol Tomando todo, a mi palito Eso es la cosa Que lo que quiera bailar conmigo 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 Por eso regalame otra vez a cariño Que lo que quiera bailar conmigo Dime por si es un temido alento Que lo que quiera bailar conmigo Que lo que quiera bailar conmigo